Rodicio Campo es una marca registrada, estoy con Romina, gerente comercial de Rodicio Campo. Un día espectacular, aparte comenzando el otoño. Sí, espectacular. Es verdad, comenzamos el otoño, no me había dado cuenta porque siguen tan lindos los días que la verdad que... Viste que vienen unas semanas de un calor, digamos, bastante insoportable tanto en la ciudad, sin embargo uno cuando se aleja un poquito y llega aquí a la zona de Luján, porque estamos a 80 kilómetros aproximadamente de la ciudad. Sí, kilómetro 71 de la Ruta 5, Camino Mercedes. Perfecto. Y nos encontramos justamente con la posibilidad de pasar un día en familia, en pareja, disfrutar relajarse, en donde no va a faltar nada lo que necesitemos para descansar. Entonces, exactamente, ¿qué se ofrece en un día de campo aquí en Rodicio Campo? Bueno, la propuesta es muy amplia porque, como bien dijiste, es para toda la familia, todas las edades, desde los más chiquitos lo disfrutan, hasta abuelos, gente mayor, que viene solamente a distenderse, relajarse, disfrutar de ese paisaje. Sí, aparte con actividades realmente muy, muy, justamente del campo argentino, como por ejemplo, 12-30 apareció un gaucho con una vaca y los chicos ordeñando la vaca. O sea, eso les digo, es muy original y lo que es para todos aquellos que tienen una familia. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, esa actividad está genial, la actividad de la granja. Ah, la granja también es muy, tenemos una actividad particular que es el paseo en cuero. Es el gaucho que se lleva a los chicos con un trineo, o sea, con una alfombra de cuero, los lleva a pasear en trineo. Y esa es muy divertida, los chicos salen todos muertos de risa, viste. Muertos de risa. Y después, todo lo que es adulto, yo me doy cuenta que hay gente que viene, bueno, en grupos grandes, de amigos, que ponen inclusive casi livings acá en pleno parque. Y se encarman su lugar como si estuviesen en su casa. Y eso justamente es lo que vos dijiste, es lo que nosotros queremos apuntar, que la gente le gusta ese espacio y, bueno, quiere estar ahí, almorzando ahí o compartir un momento con amigos, como vos viste que hoy estuviste. Exacto. Llegamos, nos ubicamos en una silla, había primero unas medialunas espectaculares, mate, mate cosió, cada uno se lleva su termo, o sea, no es necesario traer el termo de la casa. Eso es un detalle realmente fabuloso, sobre todo para la costumbre que hay acá. Sí, eso nos acompaña el humilagro con los mates, con los termos, ellos nos dan los termos con el lobo, que dice Recio Campo. A algunos les gusta como souvenir, pero bueno, la idea es que no es para utilizar acá dentro del previo. Seguro. Y bueno, la gente usa mate todo el día, eso es algo que está todo el día, y van a andar una vuelta en Carvaje o van a la pileta y se quedan ahí con el termo del mate. Con total tranquilidad, porque aparte nosotros nos ubicamos en una mesa en el parque, dejamos allí, sea la cartera, sea los bolsos, nos vamos, después vamos a comer, volvemos, vamos a hacer una actividad y siempre estamos todos como en familia, digamos, es un grupo de gente que hasta ¿cuántos pueden venir en un día de campo? Nosotros acá tenemos 98 hectáreas exactamente, tenemos varias estructuras y tenemos... Es un campo enorme. Sí, es muy grande, tenemos una amplia capacidad, hacemos eventos, hemos hecho eventos de 2.000 personas, 2.500... Cuando se hacen los eventos justamente se hace específicamente el evento, no está abierto al público, digamos. Bueno, depende, podemos trabajar con las dos cosas a la vez, como por ejemplo los fines de semana, al público está abierto viernes, sábado, domingos y feriados, todo el año. Todo el año. Entonces muchas veces se da que hay un casamiento, que lo hacemos en un salón aparte y le damos privacidad en un sector. Perfecto. Y en conjunto se trabaja toda la parte de día de campo, que es esta propuesta que estábamos charlando, que vos bien dijiste, que te reciben, dejas el auto en un lugar, en el estacionamiento, y ya a partir de ahí te recibe un carvaje o un tractor con acoplado. Con acoplado. Entonces nos recibimos en la parte de la rotonda, y en la rotonda ya ahí tenés esta situación que vos contabas, de los mates, con las medias lunas. Como un desayuno. Pero uno termina el desayuno, pasa no más de una hora, y una picada. Hay comida todo el día. Todo el tiempo hay comida. Sí. Y la gastronomía es constante. Bien, dijiste, lo del mate, la bienvenida a desayuno, después aperitivos y unas empanaditas con una picada. Sí, vos decís empanaditas, y yo creo que son unas empanadas. Acá hay algunas. Acá hay algún ejemplar para todos aquellos que lo están mirando en nuestro canal de YouTube. Jugosas, como uno lo leía las empanadas de la chacha, que le hacía a Patoruzú, digamos, se chorreaba, uno veía la historieta y quería comer esas empanadas. Son bien campestres. Nos caracterizan mucho las empanadas. Exactamente. Y después de, justamente, las empanadas y la picada. Tenemos el almuerzo, que el almuerzo, lo bueno del almuerzo, que a mí me parece que es muy piola, que vos te sentás a comer en el momento que querés, y cuando te sentás, ya estás comiendo. Sí, exacto. Porque tenés todo el bufofrá, el bufofrá que te salió vos las veces que quieras. Exacto. Bien. Y después de la... Y que es surtidísimo, porque son las ensaladas, más las verduras, más mariscos, no sé, langosta y de todo. Me encanta porque lo está describiendo todo. Que lo estoy viviendo hace 4 o 5 horas, me lo imagino, y ya voy a pensar mañana que no voy a estar comiéndolo, voy a tener que volver. Pues no hay manera de venir acá y no querer volver. Esa es, por lo menos, mi sensación. Y mira, los años que yo llevo trabajando con gusto, porque me gusta mucho el lugar, te sentís cómodo, entonces eso es importantísimo. Es importantísimo. Sí, sí. Y si acá el servicio también es eso, ¿no? La calidez de los mozos, de las chicas, también. Es que acá los mozos no son mozos. No, claro. Son gente que está expectante desde el principio, sabiendo que hay que hacer un armado y moverlo, y después cambiarlo, y que después el clima cambia, entonces vamos acá, vamos allá. Sí, sí, sí. Es otro servicio muy especial. Muy especial. Y bueno, volviendo al tema del almuerzo, que es, uno se sirve el buffet froide, pero después viene la carne de cerdo, la carne de cordero, mollejas, todo servido como que se llama el estilo espeto corrido, ¿es así? Claro, sí, espeto corrido, que son servidos en las espadas. Eso. Nosotros tenemos carne en la parrilla y carne en el asador, según los cortes, cómo se cocinan, ¿no es cierto? Y bueno, una calidad enorme, no sé de dónde sale esa carne, pero es de... Y constantemente hay que trabajar en eso para ir seleccionando bien la calidad de la carne que viste... Es fundamental, no puede caer, y sobre todo nosotros los argentinos somos muy exigentes en ese sentido. Muy exigentes con lo de la carne, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y además, bueno, acá nos recibimos turismo y el turismo, ya sea cualquier persona turista de Europa, de cualquier lugar, viene por eso, ¿no? Claro, por nuestro típico asado, la carne no puede fallar. Sí, no, no puede fallar. Campo asado, eso sí. Campo asado. Bueno, y después, el resto de actividades, he visto cabalgata, hay cancha de fútbol, bicicleta. Sí, sí, sí. Terminando con la gastronomía, también no nos seguimos que tenemos una mesa de postres. Ah, sí, cómo olvidarme la mesa de postres. Cómo olvidarme el mousse de dulce de leche, el mousse de chocolate con almendras tostadas. No me voy a poder olvidar nunca. Sí, sí, sí. Hay una variedad importante. Y también nosotros nos focalizamos en el menú de diabéticos, en el menú de celíacos, vegetarianos. Entonces, eso lo destaco porque me parece que está bueno, porque viste que ahora hay mucha gente que busca ese tipo de menú y no todo el mundo come cabal. No, dice, capaz que ya prejuzgue, dice, ¿por qué voy a ir Rodillo Campo? Van a dar solamente carne. Y bueno, está el resto de las opciones para que todos nos sintamos cómodos. Claro, tal cual. Así que para eventos funciona muy bien la gastronomía por eso, porque te aseguras que todos van a estar contentos con la gastronomía que tenés y tenés para todos los gustos. Exactamente. Y los eventos empresariales, entonces, ¿cómo es? Y los eventos empresariales tenemos, trabajamos durante todo el año. Yo pienso que nuestra especialidad es Family Day. Sí. El evento de día, la familia, parece que es... Se usa muchísimo en las empresas. Se usa mucho y nosotros tenemos muchas herramientas para eso. Ajá. Porque no solo la capacidad, la amplitud, los parques grandes, que te da posibilidad de montar muchas variedades de opciones recreativas, es que ya tenemos muchas opciones nosotros que nos ayuda a que ese momento esté integral, sea integral. Claro, sí, integral para todos los miembros de la familia, sobre todo que es un momento que comparten los empleados con sus compañeros y con sus mujeres e hijos. Y en donde las personas que organizan tienen mucha responsabilidad. Esa es la realidad, tienen mucha responsabilidad, entonces siempre tienen que estar pensando en algo creativo, en algo que les guste a todos. Hay juegos todo el tiempo, me imagino, actividades, todo, todo lo que pueda haber. Sí, sí, hacemos desde la carmés típica de campo, hacemos actividades con los chicos, con los animales, que estén en contacto con la naturaleza. ¿Animales has visto caballos, has visto vacas, has visto ovejitas? Las ovejitas las vi, vi conejitos recién nacidos, los hermosos, pavo real, todo tipo de... Me encantaron las gallinas chinas, que eran medio peluditas y no eran medio raras, me encantaron. Pero digamos, hay una gran variedad animal, ni qué hablar de estos árboles centenarios, que es un lujo realmente. Y después hay otra opción para los colegios, que también es muy interesante. Bueno, justamente por eso que estabas diciendo de todo este parque, esta granja, la huerta también que tenemos. Me gusta, nos gusta la idea a todos que los chicos la puedan disfrutar y que todos tengan la posibilidad de venir a un predio en donde puedan andar en bicicleta libremente, que no estén pensando en que no pueden salir acá o allá. Es muy educativo a nivel, exactamente, que sean libres y es muy educativo a nivel también ecológico, medio ambiente, que está tan presente en el colegio, o sea, en el día de hoy, pero lo ves en el mismo lugar donde esto ocurre, o sea, la naturaleza. Sí, que estén en contacto con los animales y que conozcan todo lo que tenga que ver con nuestra pampa. Nuestra pampa, nuestra idiosincrasia, digamos. Sí, tal cual, y que también se lleven algo educativo, como por ejemplo, cosas relacionadas con la ecología, que aprendan el tema de... bueno, los profesores ya hacen toda una rutina en donde ahí les hablan y jugando de repente aprenden cosas relacionadas con la ecología y se divierten mucho. Entonces es muy completo para la familia, para las parejas, el día de campo, los eventos empresariales, para los colegios, digamos, es un abanico de posibilidades enorme que se maneja en Rodicio Campo. Hoy por hoy googleamos Rodicio Campo y ya obviamente los ubican enseguida, pero me gustaría que vos nos dijeras algunas líneas de contacto. Bueno, si quieren contactarse por eventos, pueden escribirnos a eventos arroba rodicio campo.com.ar y por teléfono 0810 999 2267, que si ponen la palabra campo es 2267. Porque aparte es necesario tener todas las formas de comunicación. Hay gente que se siente más cómoda con el teléfono y otros pobres mensajes en la página y demás. Tenemos el Facebook, que está full. El Facebook, obvio. Hace poquito la verdad que abrimos el Facebook por Google. Pero se maneja mucho la gente para reserva, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los ha sorprendido eso? Lo tuvimos que abrir sí o sí porque había como cinco Facebook abiertos que había generado la gente misma. Ah, haciendo comentarios. Tipo fanáticos del lugar y... Sí, sí, entonces, bueno, no. Llegó el momento de abrir el Facebook. El sitio oficial, el Rodicio Campo Key. Así que gracias a toda la gente igualmente. Obviamente. Romina, un placer hablar contigo y un placer el lugar en el cual nos hemos encontrado para hacer esta nota. Así que vamos a brindar. Uno. Y seguramente nos volveremos a ver en otra oportunidad. Mucho éxito. Muchas gracias. Y felicidades. Siempre bienvenido. Gracias.